Quiero grabar. ¡Ah, mi vida! ¡Llegaste demasiado tarde! ¡No me desprecies! ¡No me desprecies! ¡Vida mía, yo te amo! ¡No me desprecies! ¡Porque yo te seguiré queriendo! ¡Qué daño puedo hacerte con quererte! ¡Si no me quieres tú! ¡No me interesa! ¡Perfectamente sé que llenas tips para ti! ¡Pero qué quieres que haga corazón! ¡Si ya te quiero! ¡Déjame vivir de esta manera! ¡Después que te suban a hasta YouTube! ¡Te quiero tan y cual sin condiciones! ¡Sin esperar que un día! ¡Sin esperar que un día! ¡Sin esperar que un día! ¡Tú me quieras corazón! ¡Consciente! ¡Perfectamente sé que no pasará! ¡No! ¡No hay necesidad de que me desprecies! ¡Yo en tu lugar! ¡Ponte en mi lugar a ver qué harías! ¡Perfectamente sé que no hay necesidad de que un día! ¡Pero esto es mi lugar! ¡Si te amaría! ¡Bravo! Yo creí que eras bueno. Yo creí que eras sincero. Yo te di mi cariño. Resultaste traicionero. Tú me dices, serbe, tú me dices, tu enemigo. Traicionaste sin razón y sin motivo. Ese orgullo que tengo no lo vas a tirar. En el suelo si raro como una basura. Yo me quito hasta el nombre, te doy mi palabra. No quiero decir no te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió. Que te arrepentirás de este mal que me has hecho. Más que no descansaré hasta verte a mis pies. Y eso, dalo por hecho. ¡Perro! Traicionero, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena. Y por las malas, soy muy mala. Lo pregunté a Esela. Yo quisiste ser buena, pero lo que resulta ser mala. Pero tú tienes la culpa. Si es que tú ya de mí no te vas a burlar. Ay, de puro capricho yo haré que me quieras. Y es verdad que hasta vas a aprender como con esta mala diosa en tierra ajena. Porque tú a mis espaldas me hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitar los farsantes. Voy a hacer que tu higado me sigas perro. Y me implore tu amor delante de tu amante. ¡Bravo! 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 ¿No fue tan bonito? ¡Ay, qué malo! ¡Señor! ¿No? ¡Ay, qué chulo!